Bien, continuemos con otra clase de física, en este caso, movimiento parabólico. Veamos el ejercicio 2. Un atleta lanza una bola saliendo de su mano a dos metros del suelo con un ángulo de 45 grados, logrando una marca de 22 metros. Veamos la parte gráfica ahora. ¿Qué es lo que nos pide el ejercicio? Calcular la velocidad inicial versus cero. Veamos la gráfica. Aquí tenemos a la atleta lanzando la bola con un ángulo de 45 grados, una altura de sus manos de dos metros y llegando a una distancia de la bola de 22 metros. Entonces, vamos al desarrollo. Aquí tenemos solución. Datos. X es igual a 22 metros a donde llega la bola. Y ese cero es igual a dos metros, ¿no es cierto?, por la altura con que fue lanzada la bola con un ángulo de 45 grados. Vamos a utilizar el movimiento rectilíneo uniforme. Y aquí tenemos. Entonces, el X es igual a velocidad inicial por el tiempo y por el coseno de teta. Entonces, al despejar el tiempo, al despejar el tiempo, va a ser 22 sobre la velocidad inicial por el coseno de teta. Y la velocidad inicial por el tiempo es igual a 22 sobre el coseno de teta. En el movimiento parabólico, para que ustedes sepan, se utiliza el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, vamos a utilizar el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ¿cierto?, para determinar el tiempo. Aquí tenemos la fórmula. Y con respecto al tiempo es igual a 10 sub 0 más 10 sub 0 por el tiempo por el seno de teta. Más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Reemplazando, ¿no es cierto?, los valores. Tenemos que el Y sub 0, como dato aquí está arriba, vale 2 metros. Y el V sub 0 por el tiempo, aquí está 22 sobre el coseno de teta. 22 sobre el coseno de 45. El teta vale 45 grados. Está acá también como dato acá, en el inicio, ¿no es cierto?, de la solución. Y por el seno, ¿no es cierto?, de teta, que es seno de 45. Más un medio por la aceleración de gravedad, que vale 9,8. Por este caso es negativa la aceleración de gravedad. El cuerpo viene cayendo y la aceleración va hacia arriba. Negativa. Por el tiempo al cuadrado. Entonces, aquí tenemos, ¿no es cierto?, la Y con el pastor al tiempo vale 0,2 más 22, por tangente de 45. ¿Por qué tangente de 45? Porque seno sobre coseno está igual a tangente, la función trigonométrica es tangente. Como los dos tienen el mismo ángulo, entonces tangente es de 45. Si alguien lo quiere hacer con 0,45, y eso dividido por 0,45, lo pueden hacer y el resultado es el mismo. Más, ¿no es cierto?, un medio es, ¿no es cierto?, es 0,5 por menos 9,8, donde queda menos 4,9 por el tiempo al cuadrado. Entonces, aquí, 2 más 22 por 1, tangente de 45 es igual a 1. Menos 4,9 por el tiempo al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, continuamos acá. 0, 2 más 22 sería 24, menos 4,9 por el tiempo al cuadrado. Vamos a despejar el tiempo acá, tenemos 4,9 por el tiempo al cuadrado igual a 24. Por lo tanto, el tiempo al cuadrado es igual a raíz cuadrada de 24 sobre 4,9. Y a sacar de raíz a esa división de esos valores nos da que el tiempo es 2,213 segundos. Y vamos a determinar ahora la velocidad inicial, ¿no? Con la fórmula que hemos calculado aquí en el movimiento arterino uniforme. La velocidad inicial es 22 sobre el tiempo por el coseno de 45 grados. La velocidad inicial, ¿no es cierto?, es igual a 22, el tiempo es 2,213 segundos por el coseno de 45, que es 0,707,1. Al dividir 22 sobre la multiplicación de 2,13 por 0,707,1 nos da 14,059 metros sobre segundos. Y esa es la velocidad inicial con que fue lanzada la bola por el atleta. Bueno, este tipo de ejercicio, como ustedes se fijaron, es simple, pero la fórmula que hay que utilizar hay que tenerla bien clara, hay que considerarla bien. Quise colocar este ejercicio porque se dan este tipo de problemas, ya sea en las pruebas o en los ejercicios. Espero que esto les ayude. Nos vemos en otra clase.